Hola amigos Sportstream, bienvenidos al video, es Cristian Cueva un mal fichaje para Alianza Lima, vamos con eso. Y las novedades siguen a la orden del día en Alianza Lima, como se recuerda el equipo íntimo de ganar en Arequipa este viernes y luego esperar un tropiezo del compadre universitario en su partido de la noche en el Estadio Monumental frente al Vallejo, para llevarse oficialmente el campeonato del torneo de apertura a falta de 3 fechas por jugarse aún, sin embargo como en casi toda la temporada no vendrían con todos sus futbolistas disponibles, aunque esto no sería problema para jugar en la liga local, pero lo que preocupa es el torneo internacional donde en 6 días recibirán a Liberté de Paraguay en el duelo clave por poner un pie en octavo de final de la Copa Libertadores, pero para esto deberán poner a lo mejor que tienen en el campo de juego, al respecto el periodista deportivo Keane Pacheco nos trae las últimas novedades del club victoriano. Alianza tendrá una baja para el día viernes, que es la de Gino Peruzzi, últimamente como ha sido el manejo en general en la interna alianza, se sabe muy poco de lo que pueda plasmar el día viernes, porque no para equipo durante el día previo, por lo menos dentro de lo que ha sido el trabajo Salas, pero lo único concreto que sí tengo como información y hoy hablaba de la mañana es que esta dupla andrá de Cueva, jugando los dos, ante Libertad, no juegan juntos. Juega uno de los dos. ¿Quién es? Todavía no lo sé, pero hoy me comentaban que es uno de los dos. ¿Cómo está Montoya? Montoya bien, ya entrena con normalidad. No te digo, Montoya podría ser por ahí el lateral derecho de alianza. Podría. Y Chávez. Pero Edinson Chávez también ya está bien. Ah. Ya viene bien Edinson Chávez dentro de lo que ha sido el trabajo, solamente que por lista alianza normalmente, por los cambios que da, prioriza, futbolistas en ofensiva. Escuchado todo esto, solo faltaría saber si Ángelo Campos estaría al 100% físicamente. Todo indicaría que sí y que podría ser titular frente al Guamarelo el martes en Matut. Por otro lado, el tema de Cristian Cueva nos da pie al análisis del fichaje de Aladino esta temporada. Ya les hemos avisado en videos anteriores que hasta ahora, por lo menos, ha sido decepcionante al hincha blanqueazul que esperaba más del 10 de la selección peruana. Sin embargo, en los partidos donde jugó, no solo se le vio mal a él, muy falto de ritmo, sino también hizo ver mal al equipo. Al menos, en estos dos últimos encuentros, junto a Andrade, se les notó falto de química, falto de fútbol a ambos. Lo que preocupa, y no por nada, el técnico Guillermo Salas solo pondría a uno de los dos contra Libertad. Y apostaría que el Chicho se decantaría por el colombiano. Lo que nos vuelve a la pregunta, ¿es Cristian Cueva un fichaje excepcionante? Para esto, habría que hacer la compartida con los demás fichajes bombas de este año. Andrade, Sabá, Costa o Reina. Estos, en sus primeros 10 partidos vestidos con la camiseta de Alianza Lima, han aportado con más minutos de juego, asistencias, goles y juego colectivo. Mientras que Aladino, en 9 partidos convocados, apenas titularizó en 5 ocasiones, jugando en total 356 minutos, sin asistencias, goles o juega en conjunto con sus compañeros en cancha. De hecho, si analizamos los 8 partidos donde estuvo Cueviña en el terreno de juego, contra los otros primeros partidos que tuvieron los otros fichajes bomba del 2022 y el 2021, Cristian Menavente y Jefferson Farfán, estos últimos, con todos los problemas de lesiones que arrastraban, jugaron más minutos, anotaron goles, cosa que con Cueva no ha sucedido. Lo que nos lleva a preguntarnos de nuevo, ¿por qué? Una posible respuesta es que el volante 31 años no hizo la pretemporada completa a la par de sus compañeros. Recordemos que inicios de este año estaba preocupado en resolver sus problemas de pago con el Santo de Brasil y el Pachuca de México. Además, cuando estuvo en su natal Guamachuco, se le vio más pichangueando y disfrutando de la Dolce Vita en la libertad, que entrenando como debe ser en el César Vallejo. Entonces, a sabiendas que el préstamo del Alfa T a Alianza Lima es solo hasta septiembre de este año, por más que estén tratando de negociar la extensión del mismo hasta fines del 2023, hasta ahora, en más de dos meses en el club, ha aportado lo mismo que JJ Mosquera o Perciprado en Cristal o Enzo Gutiérrez en la U. O sea, hasta ahora, Cristian Cueva bien podría ser etiquetado como Paquete, lo que preocupa a todos los hinchas y los que no son hinchas de Alianza Lima, porque él es clave en el juego ofensivo de la selección peruana. Y si le agregamos que en septiembre inician las eliminatorias americanas, Cristian Cueva debería empezar a brillar y ponerse al equipo al hombro, como en un inicio se pensaba que iba a ser con Alianza Lima. Por ahora, toca rezar. Bueno amigos, este fue el video donde más o menos analizamos hasta ahora lo que ha sido Cristian Cueva en Alianza y que la verdad no hay mucho que decir al respecto, no hay mucho que analizar, los números son clarísimos, no ha hecho absolutamente nada en Alianza y al margen de los números que pueden ser asistencias o pases de gol o incluso jugadas claras creadas por Cristian Cueva, ha sido verdad muy poco para todo lo que se esperaba, para todo lo que una imaginada de Cristian Cueva el año pasado, nada más hace menos de un año, Cristian Cueva brillaba en la selección peruana, de él fuimos a la mano del repechaje, al margen de que después fuimos en una lágrima contra Australia, se esperaba ese Cueva en Alianza Lima que se canse de hacer pases de gol que filtren entre las prodefensas, a Zavag o a Reina o a Barcos, más de uno analizaba esto, pensaba esto, Cueva iba a cansarse de habilitar a tantos jugadores ofensivos en Alianza y no ha sido nada de eso, lo decía en el vídeo, para mí particularmente le pasa mucha factura el no haber hecho una pretemporada como tal con Alianza Lima, porque todos sabíamos, lo mirábamos más en fiestas, más divirtiéndose en el norte, que haciendo un trabajo un futbolista profesional, que sabe perfectamente que esta pretemporada en el verano es muy importante, todos los jugadores profesionales de cierta edad saben perfectamente que esta pretemporada de inicio de año es la más importante, que si no la hacen bien, al menos los seis primeros meses le cuesta una enormidad, que después de un punto puede ser, y esto repito, ya con 31 años la edad pesa, el que no haga una buena pretemporada también pesa bastante, yo creo que por eso Cueva le va a costar por lo menos hasta julio, si no agosto, ponerse a punto físicamente, a lo que uno recuerda el año pasado cuando estaba jugando en la selección, en el Alfa T, donde era figura cada fecha, cada fecha en Arabia Saudita, metía asistencia, metía goles, no por nada era uno de los favoritos y predilectos allá en Arabia Saudita, querían que se mantenga en el club muchos años, lamentablemente luego de la eliminación de la selección del mundial de Qatar, parece que entró un cuadro depresivo, no volvió a ser el mismo, se sentía intranquilo allá en Arabia, quería salir, al final se terminó yendo, pero lamentablemente desde diciembre hasta que lo contrata Alianza en marzo, entre los problemas con el Santos y el Pachuca y su digamos poco profesionalismo a la hora de hacer la pretemporada, le han pasado factura y este es el feo que se ve en Alianza, que inició gordo la verdad, en el primer partido que juega en Huancayo se notó falta de físico, falta de forma, velocidad y si bien ya ha mejorado el aspecto físico, ya no se le ve tan gordo, tan cuadrado, se le ve lento, se le ve lento, no solamente de piernas sino hasta de reacción mental, uno miraba Cueva, que nunca ha sido tampoco digamos, el año pasado tampoco era el jugador más rápido en la selección, pero si mentalmente era un futbolista que te sacaba pases de donde nadie lo pensaba, esa visión de Cueva por ejemplo ahora en Alianza no se le ve y eso es lo que se le extraña, es lo que muchos pedían, porque aparte hay que decir que a este Cueva se le esperaba quedaba todas esas cosas de la selección con esta Alianza, pero no en la Liga 1 sino en la Copa Libertadores, supuestamente a Cueva lo trajeron para la Copa Libertadores y no ha hecho absolutamente nada en ella, de hecho si Alianza va a ganar, si gana en Paraguay, si luego saca el empate en contra Paranense es básicamente sin Cueva, con Cueva contra Paranense fue una lágrima el equipo completo y hasta que salió Cueva recién Alianza pudo hacer algo más, en la Liga local bueno ha pasado más a Piola, porque Alianza ha ganado los partidos, entonces no se ha criticado tanto el mal accionar o lo mal que ha jugado Cueva, y lo peor de todo es lo mal que ha hecho ver a Alianza Lima, porque uno ve a Alianza sin Cueva y es otro funcionamiento, es otra velocidad, es otro ritmo, incluso el mismo Andrade brilla más sin Cueva que con Cueva, con Cueva contra el Mún y antes contra el Vallejo, Andrade que venía jugando bien ha desaparecido, podrían decir que no, que ocupan lugares similares, no que está mal ubicado Andrade o que Cueva, pero lo que es cierto es que lamentablemente Cueva no es el del año pasado, no es el que les han vendido a los hinchas blanqueazules que podía hacer con Alianza Lima y esto lamentablemente está haciendo de que hayan todavía pocas críticas, porque Alianza repito, ganan, pero cuando no gane Alianza, sobre todo en Dios no quiera, pero si en Liberatorios no le va bien Alianza, no les quepa la menor duda que al primero que van a señalar es a Cueva, al segundo a Guillermo Salas por forzar a desponerlo a Cueva cuando no era solución, cuando habían otros jueves en el banco, y a quien lo trajo que es el fondo blanqueazules y sobre todo González Posada, González Posada fue el que apostó por Cristian Cueva, fue casi su capricho para este año, y si bien el tema puede ser del tema económico, puede que les haya resultado con la campaña de Aste Intimo, o las camistas vendidas, o las entradas vendidas en Matute, si bien del punto de vista merchandising, les puede haber resultado, como el caso de Farfán en su momento, que el primer año puede haber rendido aportado al campeonato en el 2021, pero el segundo en el 2022 no hizo nada, y al final el agente de Alianza, el dirigente de Alianza, salió diciendo que fue un fichaje, un buen fichaje, pero no por lo que hizo en la cancha en el 2022, sino por lo que vendieron con Farfán, y ahí el hincha como que no se quedó muy satisfecho con esta respuesta, se olvidaron porque campeonaron a fin de año, pero a medio año lo recuerdo, yo recuerdo clarísimo el año pasado, a medio año, después de que le meten la goleada contra River, todos despotricaban contra todos, de allí, en el fondo blanqueazul, jugadores, y también Farfán, porque no estuvo presente, porque supuestamente el fichaje bomba para Alianza Lima, tanto en la liga local como en la Copa Libertadores, Farfán, no le funcionó, igual va a pasar acá, con Cueva, se alianza, repito, Dios no quiera, porque es nuestro representante peruano en Copas Internacionales, se alianza, no le da bien en Libertadores, uno de los tantos que van a criticar es a Cristian Cueva, porque con él supuestamente Alianza iba a tener otra jerarquía distinta a la que normalmente tiene en Copas Internacionales, y hasta ahora Cueva no ha aportado en nada, ni en la liga local, ni menos en la Copa Libertadores, vamos a hacer, todo depende de lo que pase en la Copa, repito, en la liga local, con lo que va a campeonar en la apertura aparentemente, y lo que pueda campeonar a fin de año en la liga 1, puede pasar por Aguatil, pero Libertadores no se van a perdonar, pero dime tú que es lo que crees, tú dirías que Cueva es un mal fichaje para Alianza Lima, a nivel paquete, o crees que no, tal vez hay que esperarlo, yo supongo que los hinchas blancazules van a decir que hay que esperar un poco más, que Cueva es un mejor con experiencia, que en ningún club empezó bien del todo, lo cual no es cierto, porque en Alfa T empezó muy bien cuando, y así, pero dime tú que es lo que crees, crees que Cristian Cueva es un mal fichaje para Alianza, ya saben que los comentarios son todos suyos, les respondemos, los leemos a todos y les respondemos a todos, ya saben que están en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, si les gustó el video de like, compartan, suscríbanse a su campanita, nos vemos más tarde mañana, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!